Hey yo, what up mi gente Muy buenas a todos, bienvenidos un día más Al canal, yo soy Lavadom, me lo menciono como estáis Preciosos, preciesas Si, I know, lo sé Soy muy consciente Denise Hice un featuring en el último tema Que sacó, arte elegante Con tiene claro lo que quiere El versátil Let's go chavales, lo sé Lavadom, reacción a Lavadom, calma Ya vamos, estoy hypeado con esta canción No sois conscientes cuando Muy buen detalle que hayan puesto El este para Para Gente sorda Como me molan los Classics outfits de Denise Que son tan característicos, tíos Que son tan, tan diferenciales Me encantan, o sea, son outfits Denise, literalmente, tíos Quiere Me dice que para donde vaya la lleve Es desenvuelta, ella se atreve Y sabe que andamos con los poderes Pero cuando baila que bien se mueve, mueve Mírala como se mueve, mueve Pero cuando baila que bien se mueve, mueve Mírala como se mueve, mueve Está, estoy hypeadísimo a ver cómo entra Denise Estoy hypeadísimo a ver cómo revienta esto Es un beat un poco más diferente A lo que estamos acostumbrados que saca Denise Por eso Disculpa que me acerque, no me gusta hablar de más Pero con el que está hablando le dicen peor en nada El corte que le doy El mismo corte que le da Exclusivo cuando llegamos Somos la novedad Todo se la acercan Pero ella no se esquiva Ella está empoderada Ella está exclusiva Sabe que tiene control Que causa furor En la disco Se viene Denise, eh Se viene Denise Muy bien arte, tíos Muy guay el flow de arte Muy, muy bien, tíos Muy bien arte, eh Me he tirado un flow rap 2010 De ese estilo 2008-2010 Un rap que ya no se lleva Me gusta, me gusta mucho ese tipo de rap Me gusta mucho Me acaba de revivir ahora mismo Un huequecito que tenía Que no recordaba O sea, qué guay arte Qué grande, tío Muy flow 2010 O sea, me está trayendo un flow Chavales, una vibe Joder, muy 2010, eh, hermano Muy 2010 Me mola mucho arte Es que creo que es la primera vez que he racionado O sea, arte, si no me equivoco Y me está, me está encantando, bro Es que es muy 2010 O sea, tiene un flow Que se dejó de llevar Que a mí me encantaba Que es una mezcla entre rap, reggaetón X Y me mola muchísimo, bro O sea, está muy guapo, loco Me fumo 85 porros Madre mía, madre mía Madre mía, como ha entrado Solo con ese gay Me sirve, crack Qué buena es, tío El DJ Cuando yo me muevo Asuna es posible Sé que hace unos meses sacamos discos No importa Nueva music Asuna es posible Mi gente Tú eres mi menor Canesita de guayú Tú me quieren dar Y yo tengo para gastar Soy tú de Yabu, gatita Shera, just for you Soy tú de Yabu, gatita Shera, just for you Parras, parras, parras Ella tiene claro lo que quiere Me dice que para donde vaya la llave Se me ha hecho corta, eh Se me ha hecho corta la presentación No, me falta Denise No puedes meterme 30 segundos Y que me ilusione con que va a haber minuto y medio Y se acabe ahí Espero que haya más Está feo eso ¿Qué quiere? Está muy guapo, tío El flow de arte Este tema es un temazo, eh, bro El flow de arte, tío Ese flow Es que me ha abierto el cajón de flow 2010, bro Que escuchaba, nano O sea, qué temazo, tío Y Denise, como siempre, imponente Se me ha hecho corta La única pegada a este tema Se me ha hecho corta la participación de Denise Denise, eso es delito Que solo hagas 30, 40 segundos Falta grave No te imaginas ¿Qué temazo, tío? ¡Todo sí! ¡Está aquí! Yo sé que es todo para mí Desde que yo la aparecí Arte elegante Y Denise Mirko Pony Tíramelo a pista Temazo, eh Temazo, o sea, no hace falta que te lo diga, crack Creo que ya lo sabes Qué temazo Qué auténtico temazo Qué bien Arte elegante De verdad, qué bien Denise Increíble, hermano Increíble Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate un tremendo like Y suscríbete Sobre todo suscríbete Para apoyar al canal Yo soy Lavadoma, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que hoy veáis la vida Con música más buena que tenemos Les quiero Sean buenos, sean buenas Y sobre todo no hagáis nada Que yo no haría ¡Chau!